¿Saben que aprendí aquí hoy? Una nueva táctica En el Museo Sonora No, 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 aquí lo aprendí ¿Usted lo aprendió aquí? Sí Ok, a ver Dicen que Ahora va a estar cabrón para que lo largue Está cerca de un hombre Que para saber que esto está ya bien, bien cocinado Que lo tiene que tirarlo contra la pared ¿Ya ves? Aquí está Se pegó ya Ya está De la manera que se debe de saber si ya está es Aventándole a la pared Está duro, ¿verdad? Está duro Está duro Pero no sé A mí me gusta mi hacer Sí No debe de estar muy aguado ¿No? ¿Ya lo sacamos? Después se aguada Sí, ya saca lo de madre porque ¿Para qué le van a sacar crudo, Pedro? Si no se pegó la pared Aquí el ayudante soy yo de usted y madre Ok Ahí está Ahí está Quiero que mire Dónde lo puso Ahí en el huello de la mamá ¿Usted lo viste? No, está en el traste ¿Dónde quedó el sartén este? ¿Este pancito de madre también lo va a hacer? Sí, lo voy a hacer Pan de ajo ¿Eh? 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 Me dicen que hay gente que se ofende cuando no Cuando le sirven un plato a alguien y no se lo comen ¿Se ofende la gente? ¿Sí? Si, si yo me como nada más el camarón se ofendería usted Pues sí, tiene que preparar así la ensalada y todo como va Ok Usted mi madre no Come frijoles, come aguacate ¿Qué gusta? Los platos ¿Aca? ¿Aca está? ¿Qué quieres? Un platillo chiquillo Ahí Ahí Agarradme Agarradme Es que no puedes agarrar hasta que no está la comida completa Pues es que quiero enseñarle a mi hermano Juan Que mi madre aquí me está tratando muy bien Mira, lo va a poner en el este Ahorita lo va a picar en el Mi hermanito Juan El amor propio Mira Juan, mi carnalito Lo que mi madre le está haciendo al consentido Mira Mira como se le ponen los ojitos a mi madre, ve No lo se sabe Santo Dios Ok Sazonador Para ese sazonador que le puse al camarón Ok Y luego ya la pimienta ¿Verdad? Ahorita ya van a estar estos Y ya voy a... Está muy sabroso Mi padre Hacer la salsa Voy a hacer la salsa Voy a hacer la salsa del... Del espagueti Solamente dígame cuando van a empezar a hablar cosas para yo apagar mi cámara, ok? Porque me daña mi vida Luego que comas Luego que comas Ok Ah Más mantequilla Sí 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 porque voy a guisar la... Mira a tu madre que qué va en el mostillo Voy a hacerla esa ¿Vale? A tu madre que qué va en el mostillo Oh, va a ir al mostillo mi madre Sí, va a ir al mercadito ¿A qué va a ser el mostillo? ¿Qué te importa? Madre, madre por favor Madre Pues sí, que... Yo no le pregunto a dónde va a él Le van a dañar su vida Me va a dañar a mí Es que hay cosas... Hay maneras como se dicen las cosas mi madre Ya Ok Va Voy a ponerle... Va a salir en el tiktok que hay un chiquillo diciendo ¿A ti qué te importa? Voy a decir... Ya hay un montón que echan un montón de cosas los tiktoks Los niños Miren, estoy poniéndole el ajo Aquí ¿Mucho ajo? Sí pues llevan ajo Y luego La cebolla Pues no... Aguante vara señor Chilito ¿Verdad? Mira... Un chilito... Campana y le puedo poner tantito chile jalapeño al cabo es que ojalá que no esté muy bravo le voy a poner poquito ¿no lo pruebo? no déjame ver un pedacito ¿no pica? ¿no pica? no ¿se lo pongo a trago? no, no, no está picoso no, porque también quiero comer mi tía ok vamos a ponerle una salsa de tomate me lo estoy aprendiendo porque yo también lo voy a hacer una vez en la casa a ver cómo me sale a ver si me sale igual de sabroso que usted está bien ok, miren la salsa de tomate le voy a poner el sazonador de camarón ¿verdad? para que sepa la salsita a camarón miren no necesito ponerle sal porque el sazonador ya tiene ¿verdad? ya tiene sal entonces se sirve con queso parmesano o se le puede poner uno aquí vamos a ponerle tantita crema vamos a ver despacito porque va a botar ok porque si no bota la la salsa y se hace un tiradero de por sí queda la cocina como ok vamos a ver que hierva un ratito ¿tiene que hervir? tiene que hervir un ratito si quedan los sabores ok aquí tiene al lado los frases con 12 todos que cocinaré ¿tiene que hervir? si ame no 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 ok ya estoy viendo esto imanes ya voy ok vamos a ponerle el ajo vamos a poner pero está muy caliente ¿verdad? miren tiene un sabor bien sabroso sí yummy 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 ok ¿dónde anda Juan? ya me laverás este se pegó no tenemos que estar hablando de Juan ahorita estoy yo aquí madre donde está mi niño y eso que no sacó la tazota iba a venir Juan también no 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 le dije no a lo mejor si viene si si me tiene mi taza aquí ¿verdad? ah si échale agua de esa agua de ¿cómo se llama? de tamaño no 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 de tamaño ok esta es esta es la taza miren ahí está mi padre ustedes no han mirado esta taza cual dijo esta taza que tiene mi madre aquí y siempre que vengo me la da o me la presta ok vamos a poner los camarones miren dice la taza yo amo como no tengo ni que decir que yo soy el hijo favorito la taza lo dice que no tenemos ni que decirlo ¿verdad mi madre? y esa taza de y ahí está su mamá y esa taza de quien es es su mamá y el hijo mi madre siempre me la tiene aquí lista para yo poder tomar algo aquí cuando estoy ok pero Juan dijo que un día él la agarró de vaso y calico ok ok así quedó miren 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 la salsa miren como quedó el espaguerí ahora lo que me falta lo que me falta es probarlo a mí ahora ponerle tantito en el vas a salir en el live ¿cómo se llama? vas a salir en el en vivo ¿quieres que salga también en tus redes? perejil ah no nomás a mí perejil tantito perejil perejil ok miren miren el perejil es el partially en inglés sí 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 ok vamos quitar todo esto con mi casa favorita dice I love how we don't even have to say that I'm your favorite child yo amo yo amo de como no tenemos que decir nosotros que yo soy su hijo favorito ahí está la mamá ahí está Juan Rosie compadre Gustavo y Lupillo yo soy yo soy ok ya lo apagamos lo servimos sirve un poquito para comer ya porque voy a llevar pan también va a llevar pan también va a llevar pan también va a llevar pan sí sí para poner el ensalado por si quiere tiene la ensalada tiene lechuga tiene pepino tiene apio rábano tiene ¿cómo se llaman los verdes? espinaca espinaca de acá se cayó el señor sí ahí está ok miren ok bueno ay Dios se cayeron se cayeron se cayeron ok vámonos de sí le voy a poner tantita aceite miren la vinagreta y tantito limón me va a arder la quemada ok ahí quedó vamos a servir vamos a servirla la pasta con camarón a ver a ver quien quiere ok ¿dónde quedó? ¿dónde quedó? miren así quedó así queda esta receta los camarones con espagueti acompañados de una salsa te puedes acompañar te puedes acompañar con lo que tú quieras entonces gracias por estar en mi página gracias por darme like gracias por suscribirse Dios me los bendiga grandemente se les ama se les ama ok gracias gracias gracias